¿Hasta cuánto puede llover? ¡Joder tío! Un día que salgo a grabar un vídeo. Vamos a darle al crono. Tres. Dos. Uno. ¡Juego! ¡Vamos! Muy buenas gente. Hoy os traigo una pasada. Esto es una preciosidad. Pesa 180 gramos y es muy potente. Fijaros. Es una sierra de mano. Y esto corta como un demonio. Vamos a hablar de esta sierra un momentito. Y por qué me gusta tanto. Os prometí que haría un vídeo de un bivac. Y lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo con esta sierra. Lógicamente me estoy construyendo el refugio más guay. Que habréis visto jamás en Youtube. Os lo prometo. Palabra de David. Entonces lo estoy haciendo con esta sierra. Y digo. Pero si esto es una maravilla. Esto se lo tengo que enseñar a mis suscriptores. Hombre. Ya que somos aquí un canal bien guay. Y enseñamos cosas bien guays. Las asas son de paracord. He calculado que aquí hay en total unos 8 metros. En una pulsera hay unos 2 metros. Esto da como para dos pulseras. Más o menos. Entonces. Aquí abrían unos 3-4 metros. Y aquí otros 3-4 metros. Que lo podemos utilizar para infinidad de cosas. Si es que esto es genial para llevarlo en la mochila de ruta. Tú. Lo metes ahí. Lo dejas en tu mochila. Y es que no sabes ni que lo llevas. Y si algún día lo necesitas lo sacas. Y fa 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 fa. Y cortas lo que quieras súper rápido. Vamos a probar ahora. Esto. Contra. Un hacha. Muy bien afilado. Que como visteis en el vídeo. De la pizza. Realmente está. Muy afilada este hacha. Aquí en este canal. No hacemos daño a árboles inocentes. Así que bueno. He encontrado este árbol que ha caído aquí. Por suerte. Y vamos a probar. Tanto el hacha. Como la motosierra. Con este árbol. Vamos a empezar probando el hacha. Vamos a contar exactamente. Joder como me tengo que agachar para que me de la cámara. Vamos a contar exactamente. Cuanto tardamos en cortar el tronco con el hacha. Empezamos el crono. Ya. Lo dejamos aquí. Y vamos. Ya. 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 Un minuto y quince, wow, tela eh, madre mia, un minuto y quince, tela, vamos a probar ahora con la silla, pero porque llueve tanto, porque llueves, bueno me gusta la lluvia, hostia pero que llueva tanto no, bueno pues si llueve pues grabamos el vídeo lloviendo yo que se, también es bonito, he protegido la cámara así que ya estoy tranquilo y ya está, a ver si mojándome yo crezco un poco, con el hacha hemos tardado un minuto y quince, vamos a probar ahora con la motosierra, tiempo está corriendo, tiempo está corriendo David, es un crack, y encima se me queda sin batería la cámara, ¿por qué me pasan estas cosas? está lloviendo, se me ha quedado sin batería, ahora llueve todavía más, vale, vamos a cortar esto, cronómetro encendido, let's go, madre mia, dime la que está cayendo, dale, el tiempo está corriendo, dale, vamos con la motosierra, vamos allá, 20 segundos chavales, 20 segundos, no sé si se ve pero vamos volando, 22 segundos, de locos, 22 segundos, guau, que me cargo el trípode, joder, venga dale más fuerte, mirad, esto es lo del hacha, aquí hemos cortado con el hacha, no sé dónde está el foco, y aquí con la sierra, tela la diferencia amigos, brutal, brutal, brutal el corte de la sierra, en 20 segundos con la sierra, mirad esto, no estaba grabando, no estaba grabando, tío, mira lo que está lloviendo, y no estaba grabando, acabo, acabo, mírame la respiración, acabo de cortar esos dos troncos, en 26 segundos, y no estaba grabando, pues nada, habrá que volverlo a hacer, esto es terrible, lo de ser youtuber, te lo pintan muy fácil, pero luego no estaba grabando, bueno, vamos allá otra vez, aquí fuertes, hombre, en este canal, vamos motivados, cago en la leche, está grabando, ahora tiene pinta que sí, sí, seguro, vale, gracias, vamos otra vez, no vamos a bajar los 22 segundos, ni de coño, pero que eso sí que se haya grabado, vale, 3, 2, 1, juego, estoy cansado ya, tío, joder, estoy muy cansado, tío, puta madre, si estás cansado, tío, no tira, cago en la leche, hay que estar a tope, 40 segundos, es que estoy muy cansado, os lo juro, os juro, os juro que estoy realmente cansado, fallo de los brazos, no sé, tío, y mira que yo entreno, hostia, esto es cardio, de verdad, lo demás, es tonificación, veamos un minuto y cuatro, pero por el cansancio, eh, si tiras bien, como en el que no he grabado porque no estaba grabando, me cago en la leche, venga, seguimos, hay que volver a empezar, vamos allá, 3, 2, 1, ¡vamos! Esto es un caso de emergencia, estate bien entrenado, entrena, tío, entrena, mola, entrenar mola, no sé hablar, venga, vamos allá, nada más, ya está, coño, tanta tontería, 1, 2, y 3. Muy loco, eh, grabar con este clima. Quería hacer más pruebas de cortes y tal, pero, joder, eh, darme un like, yo que sé, para apoyarme un poco, y que el próximo vídeo va a estar muy tocho, va a ser construyendo un refugio y haciendo un vivac allí, muy, muy, muy tocho. Así que nada, os invito a que os suscribáis para que no os perdáis estas cosas, y ya está, hostia, qué frente, tío. Bueno, pues, gente, no sé ni si estoy enfocado, pero da igual, estoy cansado, que vaya bien. ¡Suscríbete!